hola qué tal bienvenidos a este resumen corto de esta etapa número 4 del tour de suiza y aquí a falta de 8,4 kilómetros aquí tenemos los los movimientos finales aquí está atacando con todo lo que tiene el francés Romain Bardet que quiere despegarse de ese grupo de los favoritos y va persiguiendo a uno que va en punta a Félix Gall que lo intentó en el día de ayer pero no pudo ganar pero hoy sí se le van a dar las cosas ahí están persiguiendo al francés Wilco Kelderman con un corredor del Bora tratan de perseguir ahí vemos a Rigoberto Urán también metido en ese pelotón de los favoritos se viene el final el final de la etapa y sufriendo el hombre del Bora Maximiliano Schackmann ahí está persiguiendo a Romain Bardet a Félix Gall el hombre que se está en punta en busca de la etapa el hombre del AG2R en busca de la victoria y logra desprenderse un poco el corredor del Jumbo Visma Wilco Kelderman en busca del francés Romain Bardet logra desprenderse del resto de los favoritos ahí están van a un paso calmado y relajados ahí está le dio conexión entonces el hombre del Jumbo Wilco Kelderman aquí vienen el resto de los favoritos incluido el que lleva la camisa de líder aquí está el hombre del Barián Victorio Pello Bilbao que quiere unirse también y formar un tridente que persiguen a Félix Gall que está dispuesto a ganar la etapa en el día de hoy ahí están ya se forma ese tridente pero el resto de los favoritos viene allí muy pegaditos a estos tres no logran desprenderse totalmente y Félix Gall que se va a llevar la etapa en el día de hoy veas el mismo Renko Evenepol que está tratando de cerrar ese hueco y a falta de 2,9 aquí está el ataque nuevamente lo intenta el francés el francés que lo intenta en la bajada pero no va a lograrlo van a le van a dar cacería a Romain Bardet Félix Gall aquí bajando a tumba abierta a falta de 2 kilómetros para el final de la etapa y está Félix Gall que fue el que cruzó primero por ese último puerto de montaña de primera categoría seguido de Romain Bardet ahí está Félix Gall con ganas de llevarse esa etapa vea aquí está el grupo de los favoritos se están cuidando se están midiendo Félix Gall va a ganar sin ningún remedio Romain Bardet que se queda atrás pero es para lanzar el ataque Romain Bardet se va con todo porque se viene la definición de la etapa y Félix Gall va a ganar y se va a llevar la etapa en el día de hoy aquí lo vemos ya está que llega a la línea de meta Félix Gall alza los brazos y celebra esta victoria en el día de ayer le fue esquiva ahí le van a dar cacería Romain Bardet no pudo aguantar ese ataque era mucho para él por todo el gasto que había hecho y aquí se lanza Renko Evenepoel que contraataca al líder en hasta ese momento Matías Esquemos ahí viene tratando de responder son como dos segundos de ventaja que le lleva pero Renko Evenepoel va a pasar en segundo lugar ahí lo vemos Renko Evenepoel seguido por el de la camiseta amarilla Matías Esquemos el hombre del Bora Wildebrug después viene Wilco Kelderman Pello Bilbao del Barián Victorius aquí está el francés Romain Bardet y por último Silvain Moniquet que cruzan no te vayas ahí porque aquí te vamos a dar el orden de llegada Félix Gall que ha ganado la etapa pedaleando tres horas cuarenta y dos minutos y veintidós segundos en la segunda casilla entra Renko Evenepoel a un minuto dos tercero para Matías Esquemos a uno cero tres solamente fue un segundito ahí que le arrancó le arrebató Renko Evenepoel cuarto lugar para Wildebrug a uno cero cinco quinto para Wilco Kelderman a uno cero cinco también Pello Bilbao a uno cero cinco séptimo para Romain Bardet a uno cero siete octavo para Silvain Moniquet a uno diez noveno Harold Tejada a uno treinta y seis y cerrando el top ten en la llegada a Maximilán Eschatman hubo un pequeño corte allí y por eso no vimos a Rigoberto Urán en el top ten en el día de hoy pero sigamos con más información aquí tenemos la clasificación de la montaña aquí vemos y el primero el que ocupa el primer lugar de esta camiseta Lilian Calmejane con veintidós puntos después Félix Gall después Nikola Zoukoski se la arrebataron a Zoukoski Pascal Etkorn Etkorn y quinto para Eskelmos ahí está después viene la clasificación que aquí la tenemos de los puntos esta camiseta corresponde a Wout Van Aert con treinta y dos puntos seguidos del ganador de la etapa en el día de hoy sólo con veinte puntos Félix Gall después Renko Evenepul también tiene veinte puntos cuarto para Matías Eskelmos dieciocho puntos y Stefan Kuhn con doce unidades pero después viene también la clasificación aquí lo tenemos del mejor joven Félix Gall hoy este Félix Gall hizo barridera en el día de hoy se lleva la etapa liderato y camisa del joven de los jóvenes mejor joven segundo para Matías Eskelmos tercero para Renko Evenepul está dieciséis vea dieciséis segundos nada más oígalo cuarto para Juan Ayuso y quinto tenemos ahí Wittebrook ahí está quinto lugar para este personaje ahora podemos ver toda la clasificación queremos tener aquí en pantalla uy eso fue cuando el ataque aquí está este es el ganador en el día de hoy Félix Gall lo intentó en el día de ayer pero el que tiene la camiseta amarilla de líder Matías Eskelmos le arrebató la victoria a este ciclista pero que hoy tuvo revancha no duró mucho sino la la etapa siguiente para que tomara revancha Félix Gall impresionante la revancha que da el ciclismo bueno este era el pequeño resumen resumen corto de la etapa número cuatro de esta vuelta o de este tour a Suiza dos mil veintitrés vamos a ver